Vimos que la notificación no cae aquí en el emulador, así que no importa, van a cerrar el emulador, no lo vamos a probar más por ahí. Entonces les voy a pedir que vayamos al proyecto, pero a la carpeta del proyecto aquí en el escritorio, Push Local, IOS y hagan doble clic en el runner XC Workspace. Lo mismo que hicimos anteriormente, el mismo archivo. Lo vamos a abrir y hay que hacer una pequeña comprobación. Esto es algo que a mí me pasó por accidente y es que yo dejé un espacio en blanco acá. Entonces tengan cuidado de que no haya ningún espacio ni adelante ni atrás del nombre del bóndole identifier. Si no, no les va a funcionar. Asegúrense de dejarlo exactamente así como está, sin espacios adelante y atrás. Aquí ustedes van a seleccionar el dispositivo. Abren acá en la pestaña de los dispositivos, buscan su teléfono, que esté conectado, que esté desbloqueado. Si la computadora les pidió algún acceso, ustedes lo aceptan para que pueda controlar su iPhone, el Xcode. Y ahora vamos a hacer clic en Play. Esto va a levantar la aplicación. Una vez lo hagamos una primera vez, ya lo podemos hacer directamente desde Visual Studio Code. Noten que la aplicación se lanza. Me está pidiendo permiso para Push Notifications. Yo voy a darle Permitir y listo. Noten que este de acá abajo es el ID o el token de Firebase de este iPhone en particular. Ok, ahí sucedieron otras cosas, pero yo que se me hizo el token, aquí está. Entonces yo lo voy a copiar, lo voy a copiar, voy a regresar a Firebase, voy a enviar una nueva notificación de prueba, voy a borrar todas para no confundirme, pego el nuevo token de Firebase, lo voy a agregar y voy a darle testear o test. Ok, esperemos un momento. Me navega a la segunda pantalla. Eso es algo que ya pasaba, así que eso no vale. Voy a minimizar la aplicación a ver si soy capaz de recibir la Push. Minimizo la aplicación, toco enviar, selecciono nuevamente el token o el IDA, test, esperemos un segundo y ahí está. Si yo toco el botón, llego a la página, pero no estoy controlando nada de cuando se abre ni nada de eso. Todavía no lo estoy manejando, pero ya estoy recibiendo una notificación Push. Ok, aquí abajo nosotros deberíamos de ser capaces de ver cómo se recibe el objeto. Ok, aquí está comida frita, todo esto. De hecho, es casi, casi igual, pero hay ciertos cambios que son un poquito diferentes. Entonces, ¿qué les parece si cerramos esto? Cerremos todo, voy a detener las tareas. Ok, va a crashear la aplicación, eso es normal. Regresemos aquí a la parte de Visual Studio Code. Lancemos el proyecto seleccionando el dispositivo y seleccionar mi iPhone. Ok, lo único que quiero hacer es hacer la configuración del argumento que yo debería de poder recibir en este punto. O sea, quiero hacer aquí el else, así que esperemos que se lance en el teléfono. Ok, aquí ya estaba corriendo en el iPhone. Voy a abrir esto, de Book Console. Esto de acá no me interesa, es el mismo token. Y lo único que quiero hacer es mandar, perdón, la nueva notificación. Pero antes de enviarla, asegúrense de que por lo menos tengan algún argumento acá. No importa si ustedes mandan el mismo de Android, ese simplemente lo vamos a ignorar en iOS. Entonces, vamos a volverlo a mandar. Regresemos a Visual Studio Code. Ok, y aquí deberíamos de tenerlo. Vamos a buscar, tenemos comida frita. Aquí está el objeto. Entonces, directamente del info, voy a poner aquí un else. Voy a poner que el argumento va a ser igual a info. Esta notificación es cuando estamos con la aplicación abierta en el onMessage. Aquí tengo directamente comida. Ven, comida. Y ahí vendría el valor del argumento. Y si no, el no data iOS. Voy a ponerlo así. Solo para hacer la diferencia. Ok, voy a grabar los cambios. Voy a hacer un hot restart. Un hot restart. Y una vez hace eso, probemos de nuevo. Ok, estoy con la aplicación abierta. Vuelvo a mandar el mensaje de pruebas. Toco send. Bien, y ahí está frita en el iPhone. Perfecto. Ahora nos toca hacer la otra prueba. Que es que cuando la aplicación está en segundo plano. Aquí está en segundo plano. Déjenme limpiar aquí para no confundirnos. Cuando la aplicación está en segundo plano, ahora toca hacer lo mismo. Voy a mandar el mensaje. La notificación cae. La toco. Se abre. Y vamos a ver qué pasó en Visual Studio Code. Ok, lo mismo. Tenemos exactamente la misma cuestión acá. Bien, aquí estamos recibiendo comida directamente. Entonces bajemos ahora en el on launch. De hecho, voy a copiar esto. Perdón, en on resume. Aquí tendríamos esto. De hecho, pareciera como que dio un error porque tuvo que haber navegado aunque sea con un null o on define. Entonces voy a cambiar esto por un string. Y vamos a hacer un par de cambios acá. ¿Qué voy a decir? Vamos a hacer la misma. De hecho, es la misma condición. De hecho, mejor lo copio. Copio esto. Y ustedes saben que cuando copian y pegan, podríamos optimizarlo. Ok, y este argumento es lo que voy a mandar acá. Esto lo voy a quitar porque es lo mismo que tengo ahí arriba. Grabo los cambios y esto debería de funcionar. Entonces hagan un hot restart. Ustedes ya saben. Perfecto. Ahí ya lo hace en el iPhone. Lo voy a poner en segundo plano. Perfecto. Regresemos acá. Mandemos la nueva notificación. Toco test. Cae la notificación. La voy a tocar. Y perfecto. Me navega a Frita. Excelente. Entonces, básicamente, ustedes ya vieron cómo hacer las notificaciones push en iOS, en Android. Saben cómo recibir la información de los argumentos. Saben cómo navegar a otras pantallas. Pueden recibir cualquier cantidad de argumentos que ustedes manden de Firebase. Lo único que hace falta es que ustedes aprendan cómo mandar una notificación mediante código. Que es básicamente una petición post, o sea, http.post a un servicio de Firebase. Y eso se los voy a enseñar en los próximos videos. Por los momentos, dejemos esto así y los veo en el próximo video.